Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a hablar acerca de los niños y la actividad física. Para nadie es un secreto que nuestra vida actual, la tecnología, el celular, la computadora, los televisores, todo esto ha hecho que nuestros niños disminuyan bastante la actividad física. Vivimos en apartamentos, vivimos en lugares donde no hay mucho espacio, que además eso limita, ¿verdad? No es como antes que habían más áreas, entonces pues todo eso ha hecho que nuestros niños, adivinen, sean más sedentarios. Entonces dentro de los estilos de vida saludable que buscamos en ellos es que mantengan un peso saludable. ¿Para qué? Para prevenir a futuro enfermedad del corazón, cáncer, infartos y un montón de patologías más. A nivel de recomendaciones, se dice que los niños requieren hacer 60 minutos de actividad intensa cada día. Y además, pues bueno, ¿cómo lo podemos hacer? Recordemos que con ellos todo tiene que ser lúdico, o sea, de juego, ¿ok? Pues actividades al aire libre, gimnasia, artes marciales o diferentes deportes en los cuales los podemos tener y que ellos pues practiquen. Pero por supuesto, papitos y mamitas, que les guste, que los chicos se enamoren, porque así va a ser algo que ellos van a hacer con mucho entusiasmo, ¿ok? ¿Requerimos estrategias? Sí, a nivel del hogar. Si vemos que a nuestro hijo o a nuestra niña no les gusta mucho, pues utilicemos o compremos juguetes que sean de juegos como cometas, bolas, hula-hula, un frisbee, cuerdas para saltar, alguno de estos donde nosotros los pongamos a jugar. Incluso en familia podemos realizar diferentes actividades y aumentemos esa actividad física en ellos. Sacarle provecho a juegos de video o juegos, canciones en video que podamos utilizar, utilizando la tecnología en favor y en pro de nuestro objetivo, ¿verdad? Limitar el tiempo de televisión o celular o pantallas a una hora al día, básicamente. Y pues es importante sacar el televisor del cuarto. Yo creo que muchos niños no me van a querer por esta recomendación, pero no es recomendable también porque los mantenemos ahí encerraditos en una burbuja. En familia, ¿qué podemos hacer? Salir a caminar, planificar paseos en lugares de zonas abiertas, ríos, a la playa, donde podamos dentro de las actividades salir caminar, platicar, conversar, pasar tiempo, aumentar la actividad física, elegir actividades en conjunto como nadar, bailar, todo en familia. Además, realizar con los niños actividades como en un jardín, en un parque, sembrar, todo ese tipo de actividades a ellos les va a gustar. También es importante que de la mano de esta actividad cuidemos su hidratación. Ellos requieren tomar, ¿verdad?, suficiente agua antes, durante y después de la actividad. Más o menos seis vasos de ocho onzas al día. Y pues en actividades que son como un poquito más fuertes, podemos utilizar ahí como bebidas así como de frutas o saborizadas, en caso de que los niños no toleren mucho el agua porque no siempre les gusta. Recuerden que lo más importante para aumentar la actividad física en sus hijos es acompañarlos y realizar con ellos las actividades que más les gustan. Y eso sería todo por hoy, nos vemos la próxima semana.